La agresión de Bolívar, vamos a seguir centrado en el básquetbol y en este caso también con un gran jugador que ha tenido y que tiene el básquetbol de la ciudad de Carlos Paz y en la provincia y a nivel nacional también seguramente. Sí, así es, un referente del club de pesca y justamente del básquet también de la ciudad, Francisco Pancho Quintero ya está aquí con nosotros. Pancho, buenas noches, bueno, gracias por llevarte aquí del piso. Buenas noches, a todos. Seguís siendo jugador, Pancho, ¿no? No, ya no. De alguna forma sí. Sí, sigo siendo parte del básquet, digamos, pero ya no voy a estar adentro de la cancha. Bien, y contanos cómo fue que tomaste la decisión de no seguir jugando al básquetbol, por lo menos en esta función dentro de lo que es una cancha. ¿Cómo fue que llegaste a tomar la decisión en el final ya de este año, 2022? Ya lo venía planeando, o sea, lo venía pensando hace un par de años y bueno, decidí que este iba a ser el último año. Apenas arrancó el año ya había comunicado a toda la gente del club y principalmente a mi familia, que son los que me acompañan. Y bueno, nada, empezamos a transitar ya el año pensando en eso y justamente el viernes fue el último partido, así que bueno, ya del lado de ex jugador casi. Estás disfrutando igual mucho seguramente este momento, ¿no? Sí, totalmente. Fueron muchos años, recién nos charlábamos afuera de cámara, desde los seis años que jugó al básquet y bueno, nada, ahora ya un poco, ¿no? Cansado ya de la rutina, de todo eso, entonces tomé la decisión que era el momento para dejar de jugar. Bien, Panchito, y bueno, ¿cómo viviste esta etapa final con el club de pesca? En una etapa de transición, si se quiere, bueno, justamente buscando el ascenso con el club Auri Verde, bueno, en tu caso con la primera división, ¿cómo fue este último tiempo? No, la verdad que fue un buen año, como vos lo decís, transición, tratando de acomodar, un nuevo entrenador, buscando por ahí estar más cerca del ascenso, que lo estuvimos. Por ahí nos faltó ese último empujoncito para lograr el ascenso, pero bueno, fue un buen año y en lo personal lo disfruté, traté de aportar mi granito de arena para esta etapa final del año y bueno, estuvimos ahí, así que esperemos que el año que viene se nos pueda dar. Bien, y hablando de tu carrera, bueno, ya hace tiempo que estás aquí en Carlos Paz, pero bueno, para que la gente que conozca, ¿hace cuánto arrancaste a jugar al básquet? Bueno, publicamos, nosotros decíamos, algo en las redes sociales, pero ¿cómo empezó tu carrera deportiva con el básquet y este amor con la naranja? Empezó a los 6 años, allá en el Rioja, yo soy de allá, de la ciudad capital del Rioja, en un club chico de allá, riojano, mi club, del cual soy hincha, socio y todo. Bueno, y bueno, nada, empezó ahí a los 6 años, muy tranquilo, la verdad no conocí el básquet, fuimos con mi hermano a probar y bueno, ahí empezamos, jugué ahí hasta los 16, a los 17 me vine acá a Córdoba por primera vez, al club Maccabi, estuve 3 años jugando ahí y de ahí ya me vine a Carlos Paz, estuve un año acá y de ahí bueno, ya empecé la gira por todo el país y bueno, a conocer un poco el ambiente del básquet, como quien dice. Bien, y lo decíamos también, una exitosa carrera, como bien dice en el Zócalo, porque te ha tocado también jugar torneos importantes, más allá del asociativo que también es considerado uno de los mejores torneos del interior, por ejemplo, torneo federal también y llegando a instancias finales. Sí, estuve la suerte y la posibilidad de jugar en San Martín del Río Ojo, el torneo federal, durante 6 años, un año nos llegó, nos tocó pelear el ascenso, estuvimos en semifinales, estuvimos muy cerca, en el último partido perdimos con intuida resistencia, estuvimos ahí a la puerta del ascenso y la verdad que, bueno, nada, los mejores recuerdos porque es un torneo nacional, le conoces todo el país, te enfrentas con equipos de todo el país y nada, te pone a jugar a un nivel muy alto de concentración y todo y, bueno, lo disfruté mucho en los 6 años ahí en San Martín. Bien, y con este cierre ya en la función o en el lugar de jugador, ¿cómo sigue para vos el básquetbol? Sé que tenés mucho que ver con el deporte además, ¿qué es lo que tenés pensado ya para lo que se viene, Pancho? Por ahora, estar del lado del básquet, estar como colaborador en el club, tratar de dar una mano en lo que pueda. Vas a seguir, diríamos. Voy a seguir, sí, lo que pueda, sí, dar una mano al club, estamos, como hablábamos, en un periodo de transición, tratando de buscar la ascenso y otra vez estar ahí arriba, entonces, bueno, en lo que tengo a mi hijo que juega en el club, entonces voy a estar ligado ahí al club durante un tiempo, entonces, bueno, puedo aportar lo que pueda en cuanto, bueno, la experiencia o en el granito de arena que pueda aportar al club. Bien, y sacando lo que es el básquetbol también, seguir también con el trabajo, en este caso también, y con la familia además, que también es importante, seguramente. Sí, es fundamental, o sea, principalmente dejo de jugar al básquet por esa razón, estar más tiempo con la familia, disfrutar un poco más de... Ahora nació mi hijo, mi segundo hijo, entonces disfrutar más de ellos y estar más tiempo con ellos. De ahí el trabajo sí, sigo en el gimnasio, en cinesis, ahí trabajando, y bueno, estar ahí y, bueno, como te digo, ayudar al club en lo que pueda, aportar al club en lo que pueda. Bien, ¿cuál es el sentimiento que tenés por la camiseta verde del pesca, por la auriverde, en este caso, porque ya son muchos años en el club, imagino que es un sentimiento también muy importante para vos en lo personal? Sí, está mi club donde nací, que es riojano, del cual, como te decía, recién soy hincha, socio, y después sigue el club de pesca ahí al lado, casi, te digo. Es como mi segunda casa, más allá de todo el tiempo y de otros clubes que he estado, es el segundo club donde más tiempo estuve, y bueno, nada, disfruto y, como te digo, es mi segunda casa y trato de, ahora en este caso, desde otro rol, tratar de poder seguir ayudando o aportando para que el club siga creciendo. Bien, ¿y con qué momento te quedás de tu carrera, tanto en la Rioja como aquí en Carlos Paz, dentro del club de pesca? Son muchos, ¿no? Pero por ahí uno siempre se acuerda de los momentos en los que ganó, me tocó salir campeón acá en el club, el primer campeonato asociativo, con la primera, entonces... ¿En qué año fue eso, Pancho? En el 2009. ¿2009? Fue uno de, bueno, uno de los mejores recuerdos, porque fue mi primer torneo en primera saliendo campeón, entonces, nada, fue uno de los top, por así decirlo, y después volver a jugar en mi club adiós en Riojano, antes de volver acá a Carlos Paz, tuve la posibilidad de jugar 6, 7 meses, y eso también lo dejo como uno de mis mejores momentos en cuanto a disfrute y volver a estar ahí compartiendo otra vez con el club poder jugar. Bien, y con este final también, digo, para la gente que por ahí no te vio jugar al básquetbol, ¿cuál es tu característica? ¿o cuál era tu característica? Vas a seguir jugando al básquetbol, imagino. Te van a querer meter ahí en el PESCA también, en el senior y en las mayores también, porque es un jugador con una habilidad fantástica también. Pero, ¿cuál sería tu característica o describite vos mismo en lo personal, Pancho? Principalmente traté siempre de dejarlo todo, de dar el máximo. Bueno, creo que por ahí viene la entrega, las ganas. Después, bueno, tuve la posibilidad de ser un poco goleador, con quien dice, entonces, nada, trataba de aportar mucho de ese lado, por ahí la defensa era un poquito más flojo, por así decirlo, pero nada, la entrega, las ganas, siempre fueron como mi caballito batado y traté siempre de dejarlo todo para tratar de que el equipo gane, entonces me voy por ese lado. Bien, ¿y cuál fue el jugador o el gran ídolo que tenés dentro de lo que es el básquetbol? Porque un jugador puede ser de Argentina, puede ser de la NBA. Sí, empezamos con mi hermano a jugar al básquet viendo un partido de Jordan en unas finales del 93. Vivimos en la televisión y dijimos, che, uuuh, mira cómo juega, queremos probar. Y bueno, fue como ahí el principio, el referente. Después, obvio que Manu fue el ídolo de todos acá y de la NBA, por ahí, Lebron es uno de los más me gusta. Goleador también sería, claro. Pero principalmente Manu... No marca mucho, pero hace goles, Lebron. Pero principalmente Manu, fue como un ejemplo en todo, ¿no? No tan solo en lo deportivo, sino como persona, que es por ahí por lo que queríamos ir, el camino que queríamos seguir. Bien, ¿y cómo ves el básquetbol de nuestro país en este caso? Que también vive quizás un momento de transición después de la mejor época de toda la historia, además. Sí, es un momento difícil. En todos los deportes, que no es el fútbol, es un momento difícil. Es un momento difícil, económicamente los clubes por ahí no están muy bien. Entonces es difícil traer buenos jugadores, los buenos jugadores argentinos, seducirlos para que se queden y no se vayan a jugar, a jugar. Pero hay muchos chicos con muchas condiciones. Sin ir más lejos, hay una selección, un 15, que jugó hace poco, jugaron muy bien. Un sudamericano. Entonces, hay futuro, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando. Somos un país subdesarrollado, entonces siempre vamos a tener que trabajar el doble. Cuesta todo un poco más. Un poco más, pero siempre andamos ahí peleando y es lo importante. Así que, nada, creo que tenemos futuro por adelante. Bien, Pancho, recién hablabas de la familia, ¿no? Me imagino que importante, bueno, y de compartir cancha con tu hermano también, pero del apoyo que te han dado durante toda la carrera. Y en este momento también es importante tomar esta importante decisión, estar al lado tuyo. Sí, son el pilar fundamental en todo esto. Principalmente mi familia me bancó en el hecho de, a los 17 años, dejar mi casa, dejarlos a ellos, venirme para acá a Córdoba en busca de un sueño, porque en ese momento era un sueño. Y que, bueno, nada, y bueno, y ahora ya de grande, mi pareja, mis dos hijos, nada, son los que te bancan todo, el momento, los entrenamientos, el no estar. Yo publicaba por ahí que la cena familiar era muy importante. Yo todas las noches por ahí entrenaba y volvía cuando ellos ya dormían, no nos podíamos compartir esa cena. Entonces, nada, son, como te digo, el pilar fundamental en todo esto. Así que, nada, agradecido de por vida a ellos. Bien, y hablás de la familia y tenemos saludos, Juan. ¿Hay saludos? Hay saludos para Pancho Quintero. Yo tampoco sabía, ¿eh? Lo compartimos, si le parece al director. Hola, amor. Acá estamos con Janito. Te queremos saludar. Queremos decirte que estamos muy contentos de poder acompañarte en el cierre de esta gran etapa de tu vida. Que estamos súper orgullosos de lo que lograste, de lo que vas a lograr. Sé que por más que no estés más en la cancha con la pelota, vas a seguir ligado a este gran deporte, como a vos te gusta, de alguna u otra forma. Así que vamos a estar siempre con vos y te vamos a acompañar en cada decisión. Te mandamos muchos besos y te vamos con todo el corazón. Saludos. Hola, Paz. Te mando un saludo grande. Te amo. Bueno, Panchito. Imagino que importante, ¿no? Sí, sí. Ellos son todos, ¿no? Bueno, me van a hacer emocionar. Son todos. Nada, que ellos puedan compartir esta pasión que yo tengo y que me acompañen y que estén. Fue clave en este último momento. Y nada, les debo todo y como te decía recién, ahora a disfrutarlos un poco más. Bueno, ya para felicitarte por la carrera que has tenido, vas a seguir jugando al básquetbol, yo insisto con esto. Te van a seguir teniendo ahí en el básquetbol. Un poco más tranquilo, quizás. Sí, sí. La idea es compartir ahora desde otro lado, ¿no? Más tranquilo, diríamos. Más relajado, sin por ahí el horario fijo, viste eso de ir a entrenar a tal hora, tener partido tal día. Entonces, nada, disfrutar un poco más del básquet de ese lado y nada, acompañar en este caso ya a mi hijo que ya está en el club compartiendo con sus compañeros y disfrutando el deporte. Muchas gracias y suerte para lo que se dio. Gracias a ustedes. Bien, ahí teníamos entonces el cierre de la etapa como jugador de Francisco Pancho Quinteros, jugador del club de pesca, nacido en la provincia de La Rioja, vive en Carlos Paz hace muchísimo tiempo y el gran logro que ha tenido también él desde lo personal durante muchísimos años. Y bueno, el cierre con el gloche de oro también con el saludo de toda su familia aquí en CPT. Sí, lo decíamos, Juan, ¿no? Un gran deportista y una gran persona, ¿no? Que, bueno, nosotros los conocemos ya de hace tiempo dentro del club de pesca, disputando justamente y jugando al básquetbol. Bueno, el gran reconocimiento que ha tenido Francisco Quinteros también por su trayectoria deportiva. Bueno, hoy cerrando la etapa, pero también abriendo otra y compartiendo este deporte desde otro lugar. Bueno, ya estamos en el final después de compartir mucha información de todo el deporte de Carlos Paz. El saludo, como siempre, para la gente de London Multimarcas. Sí, así es, London Multimarcas, Arturo Orgaz 90, Local 5, London Multimarcas, la mejor pincha de la villa. Así que, bueno, abrazo grande para la familia Narváez, que siempre apoyando a CPT Deportes. Bueno, nos encontramos la próxima semana, ¿le parece? Hasta el próximo martes, Juan, como siempre. Semana que viene nos encontraremos, como siempre, con más información del deporte. Esto fue CPTV Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!